La ciudad es mía, pero tengo que ocuparme de los técnicos. No son más que una panda de bandidos del yermo, pero resulta que controlan la electricidad, y el precio no hace más que subir. ¿Te haces a la idea? Quiero poner fin a su dominio sobre la ciudad. Ha corrido el rumor de que han combinado Feltrita con Plutonio. Si lo han logrado, y podemos hacernos con ese material, se resolverían nuestros problemas energéticos. Y ahí es donde entras tú. Tienen la sustancia bajo llave y a buen recaudo, en una vieja cámara acorazada del banco que tenemos encima. Mira, necesito que entres en el banco, que abras la cámara y me traigas la Feltrita. ¿Entiendes lo que te digo? Esto es lo que tienes que hacer. Puedes acceder a un pasadizo que lleva hasta el banco si cruzas las viejas oficinas del metro y la de Dietrich. Toma esta llave. Te llevará hasta el viejo despacho de dirección. Luego, sigue todo recto y sube para atravesarlo. Corre, Dolarcaos. Participad en una carrera contra reloj para ver cómo lo hacéis contra los demás minutos. Me llamo Yanni. Compro, vendo, intento ganar algo de dinero para mantener mi aplote. Tengo género normal y de primera. Si lo necesitas, lo tengo. Y si no lo tengo, es que no lo necesitas. ¿Qué andas buscando? Ven a verme si necesitas cualquier cosa. Hasta luego. Tengo uno. Ah, por fin. El forastero del que he oído hablar. Esperaba que vinieras a verme. Sé bienvenido. Me he topado con algunos problemas en la planta química y corre el rumor de que eres un tipo capaz de resolverlos. El encargo no podría ser más sencillo. ¡A momentá coordinator del colegio! ¡A momentá 곁 no podría ser más de lo humano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dali a cabo! ¡Mira papuro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Eres un tirador de primera? ¿Les has dado una lección a los bandidos? Parece que intentas convertirte en el nuevo tipo duro de Redstone. Por tu bien, espero que dures más que el último. Procura no causar problemas. Un momento. ¿Qué demonios ha pasado? Los datos de la Feltrita eran fiables y en estos recipientes no hay nada. ¿O estás intentando timarme? ¿O alguien me ha mentido? En cualquier caso, es un problema. Y también lo es para ti. Si los técnicos sospechan que te he enviado, cortarán la electricidad. ¿Es necesario recurrir a una solución permanente? Si no lo tengo, no lo necesitas. ¿Qué andas buscando? Querida, un lado. ¿De acuerdo? Corre, Donarcaos. Participad en una carrera contra reloj para ver cómo lo hacéis contra los demás pilotos. Ven a verme si necesitas cualquier cosa. ¡Hasta luego!